De día o de noche, los automóviles en la vía pública siguen siendo atractivos trofeos. Delitos donde los ladrones huyen con pertenencias ajenas. Robos a toda hora. Ahora, en Telefe Noticias. Qué cansadores, ¿eh? Los robos a toda hora. Pensar, ¿qué hago con el celular? Voy a salir, ¿dónde me lo guardo? ¿Cuántas mujeres que ves que tiene un escote y se lo empiezan a poner aquí, atrás, otras personas que dicen salgo sin teléfono para que no me lo quiten? Imagínate, Belén, esta persona que deja el auto estacionado en un lugar pensando que como está cerca del canal, como hay entrada y salida de móviles, movimiento de personas, una garita de seguridad, cámara por todas partes, puede ganar un poquito de seguridad, como sucede con aquellos vecinos que dicen, si estoy en una comisaría, si estoy cerca, no pasa nada. Cámaras, Martín, te diría casi en vivo y en directo, porque esto, bueno, estas imágenes de estas personas que salen corriendo, las teníamos prácticamente a los segundos de que ocurrió aquí en la puerta del canal, que hasta se podría haber tomado con una de las cámaras que están aquí en la puerta, y claramente salían corriendo luego de romper un auto que estaba aquí a muy poquitos metros de la puerta de Teleferrosario, Pero fíjate lo burdo que es, porque rompen sin ningún tipo de miramiento, generan un estruendo importante, son tres personas, nada disimulados, uno de ellos es una mujer que huye con algunas pertenencias, se van tranquilamente corriendo allí con lo que alcanzan a tomar del asiento trasero, no se puede creer realmente. Algunos identificados, Martín, en este caso por alguna de las personas, hasta el propietario del vehículo, te diría, porque puede ser gente que se habitué de este lugar, así que bueno, actuaron a plena luz del día, para ser concreto, prácticamente entre las 14 y 14.15, en el momento que rompieron el vidrio, robaron y salieron corriendo de esta manera. Acercó la víctima y nos contaba lo siguiente. Hoy, 8 menos cuarto, más o menos, dejé mi vehículo acá, en frente de Canal 5, porque no lo dejo siempre, no es habitual, pero me da seguridad, siendo que, no sé, que estamos en un lugar súper concurrido, y ahora, 17 horas más o menos, vengo y veo que está roto el vidrio. Agradezco mucho a la gente de Canal 5 que me dejó una nota para que justamente me van a pasar un video, el cual yo voy a utilizar ahora para ir a la comisaría, para hacer la denuncia. Me han sustraído, por lo que vi hasta ahora, una mochila, con cosas importantes, pero bueno, no sé, tendré que ver a ver qué más falta. ¿Tenías cosas de valor, de informática? No, por suerte no tenía cosas de informática, pero bueno, tendré que revisar qué más falta dentro del auto, no sé. Imagino la bronca, ¿no? Porque uno dice, lo deja a plena luz del día, en la avenida Belgrano, una zona transitada, cree que el auto va a estar seguro, y no. No, evidentemente no. La verdad que no, no sé, ya vivimos hechos de inseguridades cada vez más, es más habitual, ya no se sabe uno dónde puede dejar el vehículo. Y acá hay personas que te lo cuidan, supuestamente, pero bueno, evidentemente no pasa.